Dame aquí la democracia, son los que generan la violencia Con ignorancia y prepotencia, lastiman al pueblo, mujeres y hombres Ayudan al rico mientras joden a los pobres Aquí no hay trabajo, aquí no hay dinero Por eso la banda trabaja de callejero Para su familia, para llevarle el pan a su casa Saca su pistola y no convence y fracasa Los políticos no conocen la calle, no conocen la pobreza Nomás saben de agandalle Los políticos no conocen la vida que se vive en las colonias Ellos están en la del valle Ellos se ponen su ropa de marca No les importa que nos lleven la parca Así es la vida, la ley nos ensarta No más lo que la aguja marca Ya no creen la democracia Viven en la abundancia y en la ignorancia Mi pueblo vive en la pobreza Mi gente no les importa, no les interesa Ya no creen la democracia Ni disfrutan de su opulencia, viven de su arrogancia Mi gente vive en la pobreza Mejor me fumo un toque, me tomo una cerveza Para olvidarme de esos que a mi pueblo roban Matan y traicionan, no los perdonan Le dan pan y sin joya la raza le emocionan Con Justin Bieber su campaña promociona Prometen, mientras más duro te la meten Mienten, para que el culo te reviente Aguanta, mi gente porque es muy creyente Y creen en las farsas del presidente Y así es como la vive en la vida día a día Que haga reflexionar a mi Dios le pediría A Peña Nieto, Carlos Salinas y a todita su compañía No más enriquecen del pueblo, puras mentiras y hipocresía Por eso, yo le dedico esta canción Pa' que me escuchen sus hijos en su mansión Que se den cuenta que chingan a la nación Si la llevan a la perdición Yo no creo en la democracia Viven en la abundancia y en la ignorancia Mi pueblo vive en la pobreza Mi gente no les importa, no les interesa Yo no creo en la democracia Ni disfrutan de su opulencia Viven de su arrogancia Mi gente vive en la pobreza Mejor me fumo un toque, me tomo una cerveza Para pagar los biles hay que ganar los miles No importa donde sale mientras llene los barriles Y aunque vengan con cañones y misiles Somos más fuertes los civiles Chingos de carnales Dan hasta la madre del gobierno Que nos tienen sufriendo en un infierno Un eterno invierno Del que todos queremos salir Y en México sobrevivir Yo no creo en la democracia Viven en la abundancia Y en la ignorancia Mi pueblo vive en la pobreza Mi gente no les importa, no les interesa Yo no creo en la democracia Ni disfrutan de su opulencia Viven de su arrogancia Mi gente vive en la pobreza Mejor me fumo un toque, me tomo una cerveza Tamaquito con ron Tamaquito con ron Tamaquito con ron Tamaquito con ron Gracias por ver el video.